Como Luz Rígido, como Tom Petty, como Gigi Gayle Se nos han ido muriendo, uno se sigue considerando Están superviviendo El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa La vida alrededor ya no está mía Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfria Con los pocos que me quieren no me dejan Perderme solo por sin disparar No quiero compasión para mis quejas, te tocan arrebato Acabaré con otra puta vieja, hablando por mis cantos Superviviente si a ti no sea Nunca me jamizaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas en mis lágrimas de mármol Si me tofro bailando la marea Y para cantarlo Deje de hacerle selfies a mi amigo Cuatro enictos lanzó su globo soldado Me duele más la muerte de un amigo Que en la calle me rota Vola imaginación cuando se atreve Sigo mordiendo pantalas amargas Pero el futuro es cada vez más breve Y la resaca larga Superviviente si maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas en mis lágrimas de mármol Si me toco bailando la marea Y para cantarlo Superviviente si maldita sea Superviviente si maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas en mis lágrimas de mármol Si me toco bailando la marea Y para cantarlo Y para cantarlo Aplausos Aplausos